Destrozos en bancos, papeleras, parques infantiles e incluso la desaparición de la placa homenaje al hombre del campo en la rotonda de Pozo Romero. Este verano Chipiona tampoco ha estado exenta de la lacra del vandalismo. En la pasada semana, principalmente el sábado y el domingo, tuvieron lugar atentados contra el mobiliario urbano, las plazas públicas o determinadas dependencias municipales que se encuentran en zonas menos transitadas, como es el caso del edificio educativo construido recientemente en la parcela ubicada en la laguna, frente a la depuradora. El delegado de Servicios Municipales, Manuel Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a respetar los bienes comunitarios y, en su caso, a colaborar con las fuerzas de seguridad en caso de tener conocimiento de estas actuaciones delictivas. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía pidiendo una colaboración referente a los actos vandálicos que están sucediendo en Chipiona. Necesitamos la colaboración de los ciudadanos y que, por favor, que llamen a la policía local para controlar un poco todo este tema y que estos actos no queden impunes. La verdad es que los actos que se cometen no es que los pague el ayuntamiento como tal, sino que los pagamos todos los ciudadanos, con lo cual esto repercute en todos. Yo creo que es muy importante concienciarnos de que cualquier acto vandálico que se esté cometiendo, denunciarlo rápidamente para que esto no vuelva a suceder. Rogamos, por lo tanto, llamen al teléfono de la policía local y para que ellos acudan lo más rápidamente posible a esos lugares. Gracias.